Amigos, llegó el momento que muchos han esperado. Es el nuevo video musical de Jenny Rivera que tiene como protagonistas a sus propios padres. Pero antes hablamos en exclusiva con Doña Rosa sobre lo que significa la letra de la canción resulta en su vida y de cómo surgió la idea de que ella y su ex esposo filmaran juntos. Yo no sé, fue Rosy y Juan los que andan con eso, de verdad, de que lo hiciéramos. Yo le dije luego, luego que sí, porque Jenny ya me había contado la historia y todo. Yo sabía yo qué era lo que deseaba Jenny. ¿Cuál es la historia? La historia, mira, es que una vez fuimos a Guadalajara y ella me dijo, mamá, ahorita vamos a escuchar un mariachi bien bueno, verá. Y luego el mariachi le dice a ella, ¿la misma señora? Y le dijo, es la misma, ella la misma. Y que comienzan a cantar resulta. Y ella me dijo, esa se la voy a grabar. Y le dije, muy bonita, le dije, esa la cantaba Lucha Villa, verdad, mi hijo, sí. Entonces, para mí fue un gusto porque, aunque ella sufrió mucho, lloraba mucho cuando cantaba. Cuando la grabó la primera vez, lloraba mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque le llegaba, decía que, pues, era una vida mía, era la vida mía. En mi matrimonio, pues, digamos, una palabra fracasado, pero... Entonces, a ella le daba mucha tristeza y cada que la cantaba lloraba y le podía. Más bien le podía porque decía que era mi vida. Y las palabras son fuertes, son tristes. Sí, sí. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer? Le dije yo, pues, ni modo. Ella sufrió mucho por esto. Ella me dijo que este divorcio a ella le dolía mucho y no nomás a ella, a todos mis hijos. Yo pensé que por estar ya grandes, no, no les iba a doler tanto. Y al tomar yo esa decisión, pero le dije, o soy feliz o soy desgraciada, ¿cómo me quieres? Me dijo, la quiero feliz. ¿Ok? Y lo hice. ¿Y crees que ellos en algún momento, y Jenny incluso pensó, de que había esperanza de que ustedes, pues, se reunieran de nuevo, fueran pareja de nuevo, se casaran de nuevo? Oh, sí. Mis hijos todavía no pierden la esperanza, ella tampoco. ¿Y hay esperanza? No. Para mí no. Por mi parte, no. ¿Cree que cuando ustedes hicieron este video, lo hicieron como un tributo a Jenny de que por fin, por lo menos lo logró hacerlos, verlos ustedes juntos en este video? Pues yo sí, yo no me puedo negar a nada de lo que venga de Jenny. Nada, porque bastante, bastante me dio, bastante apoyo tuve de ella. Entonces, no puedo negarme. Si me hubiera dicho, hágala con otro, lo hubiera hecho con otro también. Pero, pero sí, es que uno por sus hijos, ¿qué no hace? Uno por sus hijos hace lo mejor. ¿Le hace feliz ver el video? Oh, no. No, porque duele. Duele mucho porque al escuchar simplemente yo la canción, yo no aguanté y entonces, sí duele, duele. Una separación de 40 años duele. Un matrimonio que dices tú, ¿dónde están mis 40 años? Cuando ya te divorcio y dices, ¿dónde quedaron? Pero sabes que me dijeron mis hijos, me dijeron, aquí están, aquí estamos nosotros. Esos somos los 40 años. Gracias, niña. Ok, de nada. Gracias. Gracias.